Música Imaginemos que empezaste un proyecto hace 11 años, sin embargo lo has dejado un poco olvidado Tal vez porque no estás inspirado, tal vez porque no tienes suficiente tiempo o simplemente porque tienes otros deberes Imaginemos que tu proyecto ha estado en un lento pero continuo crecimiento junto contigo A tal punto que el proyecto tiene tu esencia y fuerza de tu juventud de hace 10 años, pero la madurez de tu presente Imaginemos que decides sacar a la luz ese proyecto, como será visto por la gente Pues estamos justo en este caso con Citra Ara, el decimocuarto álbum de estudio de Therion Que fue lanzado oficialmente el 17 de septiembre de 2010 por Nuclear Blast El disco es una continuación de la trilogía iniciada en 2004 con el lanzamiento de los discos Sirius B y Lemuria Citra Ara significa el otro lado, haciendo referencia al lado oscuro o oculto del árbol de la vida según las tradiciones cabalísticas Tres años después del lanzamiento de God It Cavalad, Therion estaba de regreso en 2010 con Citra Ara Un álbum que representa un viaje a través de las diversas culturas antiguas y miticismo que caracteriza a la banda Es un álbum que cierra todo un ciclo de historias de la banda, tanto a nivel musical como a nivel lírico Ya que por ejemplo Thomas Clarkson participa por última vez en escribir las fascinantes letras del álbum Las cuales se combina a la perfección con el magistral y característico sonido de Therion Metal sinfónico, influencias clásicas y estructuras de rock ampulosas y atemporales Que hacen de Citra Ara un álbum delumbrante e impresionante Para entender este proceso viajemos en el tiempo a 1999 Donde se empieza a escribir la música de 7 u 8 canciones que serían la continuación de Dejal Vamos a llamar a este disco el álbum X Un día dos canciones de estas, Secrets of the Room y Asgard escritas por Christian Neiman Fueron seguidas para Therion y terminaron en el disco Secrets of the Room En las que esas dos canciones encajaron perfectamente Así pues el álbum X tuvo que ser puesto en pausa con 6 canciones inéditas En 2003 se volvió a estas canciones guardadas para grabar el álbum X Sin embargo ya se habían escrito muchas más canciones Y ahora repentinamente se tenía material suficiente para 3 álbumes Llegó el álbum Y y el álbum Z Esto ahora era una trilogía, se decidió grabar dos de ellos y lanzarlos al mismo tiempo Siendo el álbum X Sirius B y Lemuria el álbum Y El álbum Z se guardaría para un futuro En 2005 se tuvo la idea de hacer un álbum completamente diferente debido a algunas canciones que se habían escrito y se tomó la decisión de que el álbum Z que tenía canciones escritas desde el año 2000 deberían esperar un poco más porque en el 2006 se grabaría Gothic Cavalad en su lugar Sin embargo se tomaron dos de estas canciones del álbum Z Demeter Nash-Lewitt y Adolona Rediviva y se incluyeron en Gothic Cavalad haciendo que este disco se conectara a la trilogía Diez años después de iniciado todo esto, en 2009 finalmente comenzó el momento de grabar el álbum Z, que ahora tenía nombre, Citra ARA Como se había tomado unas canciones para Sirius Beat y otras para Gothic Cavalad había espacio para algunas canciones nuevas que se añadieron también Lo anterior es muy importante de entender, ya que esto significa que solo algunas de las canciones de Citra ARA se escribieron en los últimos años La mayoría de las canciones provienen de la misma fuente de canciones en las que se escribieron para Sirius Beat y Lemuria De ninguna manera deben ser consideradas como restos Estas canciones, al igual que las que terminaron en Lemuria y Sirius Beat, solo fueron divididas en tres álbumes Esto realmente crea un enfoque único respecto a cómo han evolucionado las canciones Pienso en ello en términos como un buen vino que se vuelve mejor y mejor con los años Una triste noticia para los fans vio la luz y es que los hermanos Neiman y Peter Clarkson, músicos recurrentes en la banda estaban fuera de Ethereum, era la primavera de 2008 cuando se dio a conocer esto, era claro que estos músicos tenían diferentes objetivos y visiones para el futuro, Sin embargo esto no significó el final de Ethereum, ya que Christopher siempre ha trabajado con diversos músicos Muchos fans que conocieron a Ethereum entre 1999 y 2007 quedaron en shock, sin embargo Christopher siempre ha dicho que Ethereum siempre ha sido más un organismo musical que una banda normal, por lo que pocos meses después de que se anunciara la salida de estos músicos, se dieron a conocer los nombres de los nuevos miembros Johan Kohlenberg, que interpretaba todo el material de los bateristas anteriores de una manera magistral y además de agregarle su propio estilo de una manera elegante Nalek Palson, bajista que solía trabajar con Thomas Bickström, siendo este último el primer vocalista permanente de la historia de la banda desde que Christopher dejó de serlo y actualmente el miembro de la banda con más tiempo ininterrumpido que cualquier otro músico anterior y ahora siendo la mano derecha de Christopher Con esta nueva formación, Terio entra al estudio para grabar su decimocuarto álbum Al momento de iniciar las grabaciones, Christopher era el único guitarrista en la banda, ya que aún no habían encontrado a la persona correcta para sustituir a Christian Nieman Para ayudar en el estudio contrató a Valder Marzorista, quien había colaborado con la banda a finales de los años 90 Para el puesto de guitarrista en líder permanente, Christopher trató de persuadir sin éxito a Lori Linktrous, una guitarrita estadounidense Siendo elegido luego para el puesto el argentino Christian Vidal, quien llegó a la banda cuando ya todo estaba grabado y solo tuvo que agregar los solos de guitarra a las canciones Todas las canciones del álbum fueron escritas por Christopher Johnson, excepto Citra Ara, que fue escrita por Thomas Bickström Nguentum Zabati y Kushan Lime, escritas por Snowy Shaw Hellekin, escrita por Christopher Johnson junto a Peter Clarkson Y 2012 Return of the Factor Serpent, escrita por Christopher Johnson junto a Nalek Parson Todas las letras fueron escritas por Thomas Clarkson Para la grabación de Citra Ara, Christopher quería una producción vintage, con un sonido análogo para sonar como en los años 70 Por lo que la banda fue a grabar en los estudios Polar Studios, con la leyenda Leonard Oslund Tal vez su foto ni su nombre te suene, pero es conocido por trabajar con la mítica banda ABBA Al escuchar el álbum, creo que más bien suena como una producción de principios de los 80's Algo que hicimos en Polar Studios fue la orquesta y la batería ¿Tienen una acústica tan loca para la batería? Todo fue mezclado por Leonard Oslund Este tipo ha estado trabajando allí durante 40 años Mezcló discos de ABBA, Led Zeppelin, Genesis y muchos otros Puedo decir que después de 15 años, encontré a alguien que me entiende en el estudio He trabajado con profesionales a los que les gusta nuestra música, pero no la entienden Los chicos de Polar lo hacen Si usaron 128 canales para grabar, la reacción habitual sería ¿Puedes arreglarlo o realmente lo necesitas? Hacer esto significa un alboroto extra Pero los chicos de Polar estuvieron de acuerdo de inmediato No están interesados en la rutina de los grupos regulares Necesitan algún tipo de desafío nuevo Una orquesta real estaba de vuelta La Stock Chord Session Orchestra Fue la encargada de grabar las partes orquestales del álbum Que en palabras de Christopher simplemente lo dejaron sorprendido Además, el músico que interpretó el oboe en Secrets of the Room Fue llamado por Christopher para mantener ese sonido de hace 10 años cuando todo inició Los músicos orquestales simplemente borraron cualquier recuerdo de otra orquesta Con la que alguna vez trabajé Lamento no haber trabajado antes con estos chicos Mucho de su trabajo fue grabado a la primera Simplemente no había necesidad de hacerlo de nuevo Incluso sabían cómo hacer hincapié al momento de interpretar las canciones Algo que para la mayoría de las orquestas clásicas es inaudito Para apoyar la parte filarmónica orquestal del álbum Terion contrató a la orquesta filarmónica de Estocolmo También contó con un coro de 16 cantantes Y por primera vez un coro de niños Que cantaron en la canción Children of Stone La canción Two Thousand Twelve Fue cantada por el antiguo baterista Peter Carlson Involucramos a muchos músicos Un coro de niños y cantantes de la Royal Opera Seleccionamos personas específicas Y elegimos solo a los mejores En la canción Land of Canaan, por ejemplo Tenemos un acordeón Le dije a Christopher que lo tocaríamos en un sentitizador Pero él respondió No, si hay un acordeón será real Y así invitamos a Matt Soberg El famoso armonista que trabajó con Frank Zappa Toca simplemente increíble Es ciego y casi está sordo Pero toca como un dios Al final de todo se grabaron 13 canciones No se anunció cuántas y cuáles de ellas Eventualmente aparecerían en el lanzamiento La lista final de canciones solo incluía 11 Dejando otras dos archivadas Serían publicadas en el álbum debut De la banda Luciferian Light Orchestra Christopher Johnson en guitarras y teclados Thomas Bickström, vocales, tenor solista y de coral Christian Vidal, guitarra líder Nalek Parkson, bajo Johan Cullenberg, batería Lori Lewis, soprano principal Snowy Shaw, vocales Linnea Bickström, hija de nuevo vocalista permanente Y es que fue invitada a las grabaciones del álbum En ese momento con tan solo 16 años Se convirtió en el miembro más joven Que Therion había o ha tenido en su historia La joven grabó algunos solos y armonías vocales En los temas Citra Arra, King of Eden Lands of Canaan y Helekin Esta chica eventualmente se sustituiría a Katharina Lilia En las presentaciones en vivo Marcus Jupiter solo de barítono en Helekin Peter Clarkson, compositor de Helekin Y vocalista principal en 2012 Mika Berfagor-Hakola, voz cultural en Dean Para el lanzamiento se grabaron dos videoclips Para las canciones Citra Arra y Kali Yuga parte 3 Para el primero de ellos, Nuclear Blast realizó un concurso Donde cualquier aficionado podría realizar el videoclip para la canción Citra Arra El ganador fue Fredrick Maxson Que fue elegido por Christopher Johnson Quien le pareció que su visión de videoclip quedaba perfectamente con la canción Citra Arra El video de Kali Yuga parte 3 fue grabado en Chile junto con Carlos Toro de Abismo Firm La portada del álbum se publicó el primero de julio del 2010 Y muestra una ostra abriéndose por encima del árbol de la vida Fue realizada una vez más por Thomas Elweth Hart En la cabala el árbol tiene dos lados El lado de la creación de Dios llamado Citra de Kadushka o lado sagrado Y el lado opuesto donde está el árbol de la muerte y sus klifot llamado Citra Arra o el lado siniestro Es el lado femenino personificado por el demonio Lilith No es la primera vez que Therion y Thomas Clarkson hacía referencia a ello Ya que en Lepaca Clifford de 1995 y Telly de 1996 también se menciona el Citra Arra Antes del lanzamiento del álbum la banda tenía varias presentaciones en vivo en festivales en México y Europa en la que fue presentado al argentino Christian Vidal como guitarrista oficial de Therion para la gira Citra Arra La formación se completaría con Lori Lewis, Katharina Lilia y Snowy Shaw Con quienes Therion había trabajado durante el Got It Kabbalah Tour Teniendo nuevamente el concepto de cuatro cantantes en el escenario Como dato curioso, antes de tener a la banda lista para los escenarios Christopher tuvo varias conversaciones con Floor Jansen para que fuera una de las voces en vivo ya que Katharina Lilia había dejado la banda a finales del 2007 Sin embargo, Katharina volvió a tomar su puesto junto con la banda por un año más Snowy Shaw anunció en julio del 2010 que dejaría a Therion y tocaría el bajo y haría las voces con Demo Burger Sin embargo, al poco tiempo volvió a Therion para realizar la gira El lanzamiento de Citra Arra fue seguido por una gira en Sudamérica y luego una europea Nallet decidió no unirse como bajista a la gira debido a sus problemas con el alcohol pero sorpresivamente seguía siendo miembro de la banda Fue reemplazado temporalmente en los shows en vivo por Vardemar Zorista un conocido artista principalmente por sus habilidades como guitarrista que ya había colaborado con Therion a finales de los 90 en los discos Bobbing, Corbinus Atlantis y Day Gear Durante la primavera del 2011, Katharina Lilia dejó de trabajar con la banda Kath fue reemplazada por la adolescente Linnea Bigström, hija de Thomas Bigström A pesar de haber participado en la grabación del álbum, su primera presentación con la banda fue en el escenario en 2011 y finalmente ese mismo año se dio a conocer un gran paso para la banda y los fans en general La carismática, talentosa y hermosa Lori Lewis obtuvo el estatus de miembro permanente de Therion En este álbum encontramos un balance y un puente entre todo lo que fue y ha sido Therion Probablemente un álbum infravalorado y comprendemos el porqué Por un lado se tiene la esencia del Therion de hace 20 años, heavy metal, coros y arreglos orquestales épicos Cantantes de ópera, rock y metal de diferentes estilos Pero por otro lado significó la partida de miembros muy queridos por los fans Haciendo con esto un puente al presente de lo que hoy es Therion Probablemente un álbum que tardó demasiado tiempo en salir Gracias por haber llegado al final de este video, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Para que no se pierdan nada de lo que les estaremos trayendo acerca de los padres de metal sinfónico También les invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram Y comentar que les pareció este video